...pacañas, dobladas... ...dobladas... ...hay mole de plátano... ...y hay chicharrón... ¿Y él? ¿Aquí duerme? ¿Aquí duerme usted? ¿Aquí duerme usted? ¿Ahí duermen sus tres hijos? Sí. ¿Y usted dónde duerme? Ahí en el piso. Hoy nos encontramos aquí en Prados de Quetzal, en San Antonio. El caso de un niño que le dan ataques efilépticos. La mamá se llama Marta. A mí solo me platicaron y me dijeron ¿Dónde es? Y aquí andamos. ¿Va, Pamela? Andamos conociendo. Yo creo que es tu primera vez por esta calle. La verdad que sí. O sea, no conozco todo San Antonio, pero... ...estamos conociendo. ¿Y acá cómo se llama? Prados de Quetzal. Mira cuántos pollo son. Curuleca. Qué felicidad, muchachas. Sí. Conozcan los lugares de San Antonio, ya que a la mayoría les gusta porque dicen que hay mucha área verde. Pero como te das cuenta, no es en el centro donde está la área verde. Sí. Yo te iba a decir que rico que sí que es clima porque los árboles dan... dan sombras, dan aire, dan textura, entonces... ¿Cómo no te lo da la importancia de los árboles? Sí. Sí, pero si te das cuenta, tú vas a un lugar donde no hay árboles. Y vas a un lugar así como este, pero aquí está diferente. Es muy diferente. Así como ayer. Sí, como ayer. Pero bueno, acá llegamos. Amigos, ya estamos aquí afuera de la casa de doña Marta. Creo que ellos están ahí en el patio, entonces vamos a entrar. Vamos. ¿No? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Marta. ¿Usted es doña Marta? Sí. Desde hace rato veníamos a buscarla. So... Moda chúhoom. ¿Qué dice él... Que se golpeó dice. ¿Ah, te golpeaste? ¿Dónde te golpeaste? Quiero ver a dónde te golpeaste. Enseñame, quiero ver a dónde te golpeaste. ¿Ah, mira? a la todo eso se volvió cuando le damos a la fiesta de llamarte que a mí me comentaron de el caso es una nueva que le dan ataques epilépticos y que ya no tiene esposo por lo que tengo entendido no sé más que todo pues me he quedado sola y he tratado por todos los medios de llevarlo con un doctor más antes pero ya la capacidad ya no me dio ya no le compré la medicina y ahorita con una pastilla tan sencilla que yo lo tengo pero usted como hace para para los gastos de las pastillas o del médico en él pues honestamente yo solo lucho nada más la voy y así me mantengo trabajando para poderle sostener esa pastilla porque sin el trabajo más que todo siento que no lo puedo comprar y usted por parte de su familia la ayuda honestamente no yo no más que todo no tengo el apoyo de mi familia aquí más que todo solo posando estoy aquí le dan donde vivir sí y como se llama nene con llamas con llamas como el mes hola el mes hola estaba viendo que tenían problemas de la ola el o no sí tiene más que todo no se puede desenvolver para hablar de nuevo a la escuela me imagino y acá cuánto tiempo le dan el sufre de esos ataques pues cuando no toma la pastilla le da cada cada rato le da y qué medicamentos el que toma aquí tengo las pastillas aquí están las pastillas que le estoy dando ahorita porque son más que todo ya no me alcanza la capacidad para darle lo que es la capacidad de comer cuánto cuánto gasto este en pastillas para leer o sea que eso es lo que a mí me alcanza son para 8 días me alcanza un blister cuántas toma en una diaria una diaria y cuánto le cuesta el blister me va costando 10 que es quizás ahora el otro del otro recetado del doctor es más caro entonces pero a la hora de comprarse esas pastillas de nene le piden receta porque yo por lo que tengo entendido que sólo con receta venden las pastillas pues del otro sí ahora de esto como yo ya no me alcanzó el dinero tuve que buscarlo así por medio de la farmacia y tiene recetó estos pues sólo pregunté en la farmacia usted en sí no ha llevado al doctor al nene no porque como le digo ya no me alcanzó los fondos para llevarlo como sólo yo lucho y cuando los hijos tienen 2 más que toda la otra está grande el rey la chiquitina y la la otra que es mi trabajo yo sí trabajo el lavado de ropa ahí es donde cuánto gana usted supone sea la semana el lavado de ropa yo me imagino que no hay diario de lavado de ropa no honestamente no son como dos veces a la semana el mes el mes el mes el es el mes tiene 12 años verdad que él sufre ataques epilépticos y también tiene problemas en el aula ese golpe que tiene en la espalda y sea que ayer una noche me dijo que se iba a bañar y que si cuando la gente que le viene la enfermedad corre se va a buscar donde reposar que si ya no le dio tiempo y se resbaló y se cayó en la puerta y se volvió a ese golpe y el nene tiene cama solito para él no honestamente no la verdad es que no que sólo así en más que toda una cámara con una cama contamos bueno entonces ahorita vamos a entrar a la casa pero no hay luz yo le doy luz aquí ve si mira No hay foco? No ¿Quieres un foco? Por ahí Bien ¿Aquí te puedes jugar? ¿Una ciber? No ¿Quieres en tu foco? ¿Una ciber? Ah, bueno, ahí te voy a traer en tu foco cuando vengo otra vez Bien Vale ¿Dónde dormís? Aquí bien, una ciber ¿Aquí dormís? Bien No, aquí dormís No, aquí No, mira, viste ¿Aquí duerme usted? ¿Ahí duermen sus tres hijos? Sí Ahí duérmenos Ajá, ahí está San Jochen ¿Y usted a dónde duerme? Ahí en el piso, mi tío ¡Miren! ¡Ey, chai, miren! Aquí sí hay foco ¡Ey chai! ¿Qué tiene? ¿Qué dice? ¡Ey chai! Ya se va a caer un foco Ya se va a caer un foco Ahí lo vas a componer ¿Tienes miedo de que te calles? Sí. ¿Y ahí duermen los tres horas en la cama? Sí, ahí en este colchón. Esa es un colchón, ¿verdad? Ajá. ¿Y usted anda, verdad? Pues yo en el piso me quedo. ¿A la par de ella? Sí, así es. Yo se lo agradecería a ustedes si me apoyaran en ese sentido, porque yo cuánto ha generado esa ayuda para ese varón, porque yo no cuento con ningún apoyo de nada. Cuando este patojo nació, al mes cabal empezó con esos ataques. Intenté llevarlo con el doctor, pero ya no me alcanzaron las fuerzas para seguirlo llevando con el doctor. Entonces, tuve que trabajar. Yo, yo ahorita solo así lo he detenido de esa capacidad tan sencilla. ¿Él desde que nació ya traía ese problema en el doctor? Sí, era que cuando él nació al mes cabal empezó con esos ataques. Y ahí entonces empecé a luchar yo. Ahorita tiene 12 años y he estado luchando con él. ¿12 años? 12 años. Y hasta aquí, ahí sí que solo Dios me ha ayudado y me ha dado esa para poder estarle comprando esas pastillas a él. ¿Y el papá, no? Él conscientemente, él ni siquiera se recuerda de él para poderle decir que me va a ayudar en esto, en otro, no. ¿Y los de él a visitar? No. Más que todo, él está fuera de nosotros. Y entonces, en ese sentido. ¿Todo usted va a fallar? Sí. Como él dijo, tanto he anhelado yo. Así que solo Dios puede disponer de mí y como digo, sí. De ustedes también, sí. Cuento yo, lo apoyo con ustedes. Tanto he anhelado meterlo en un proyecto y no me lo han recibido. ¿Por qué no lo han hecho en un proyecto? Quizás no es la voluntad de Dios o no de la suerte, no sé. Solo me han, he llevado los papeles, me lo han pedido y inmediatamente no he visto ninguna respuesta para él. Entonces, yo escuché esto. Entonces, por eso que yo conté con esa persona cómo se encuentra él. Y entonces... ¿Y él es el único que tiene esos ataques o su otra anhelada? No. Él es el único. Él es el único, nada más. Que ya he estado luchando con él. Anhelada de conseguirle padrinos a él, para que lo ayuden a él, a ver si nos apoyan con él. Y otro colchón más, tal vez para que ustedes no duermen en el piso. Porque es malo dormir en el piso. Chupa a los pulmones el frío, como decimos aquí en Guatemala. Y de ahí se va a descuidar a ella también. Exacto, se va a enfermar usted y de ahí van a caer. ¿Y quién va a haber por ellos? Me imagino que por parte de la familia de él, nadie le ayuda tampoco. No, honestamente no. Y aquí, como yo digo, siempre yo se lo agradezco a esta persona que me ha dado. Para mí ha sido mi mano derecha porque me ha dado esta posada. Y entonces, aquí es donde podemos estar con ellos. Aquí no mejoran nada. No, porque no tengo de dónde ir. Así no me alcanza para pagar los artilleros con los poquitos que yo gano. A la vez, eso es lo que muchas veces me pongo que pensar. Porque al dejar yo de trabajar, o el día que yo salga de aquí, ¿dónde voy a vivir? Sí, pues. Sí, pues. Y entonces, porque yo no encuentro ese apoyo con nadie. Y eso es lo que pienso por este patojo. Ah, sí, ya me imagino. Me imagino que él ha de sufrir. Eso. Y él, aparte de los ataques, ¿tiene alguna otra enfermedad? Él habla, que él no se puede expresar. Sí, pues, problemas en el habla. Sí, problemas en el habla. En la escuela tampoco lo aceptan así. Pues, yo no lo he intentado poner por lo mismo que yo siento. Me considero que la paciencia que yo lo he tenido con él, yo siento que otra persona no lo puede tener. Entonces, por eso no lo he hecho yo, por inscribido. Porque, como le digo, hace mucho le empecé a comprar los tratamientos nuevamente y al llevarlo así, ponerlo en una escuela y le vienen las enfermedades. Sí, pues, así que nadie lo va a cuidar mejor que la madre, que la mamá. Entonces... Y a Fundavien ya lo llevó. Pues, luché con él cuando estaba chiquito. Porque él hasta los cinco años me caminó. ¿Hasta los cinco años? Él no me caminaba. Entonces, hasta los cinco años fue donde... ¿Estás bien? Bien. Como le digo, hasta con la ayuda de Dios, él me pudo caminar. ¿Qué querés? ¿Qué querés que te trae? Un tufoco, ¿crees? Un tufoco, ¿crees? Un tufoco, para allá en el otro cuarto. ¿Cuál? Ahora, hay un... 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 Sí, es que él escucha bien y se entiende. Así, mira. Así, mira. Así, mira. Así, mira. Así, mira. De nuevo, otra vez los dos. Así es. Así es. Una... Elmer. Ya se chivió. Ahí va, ahí va. Ahí una. Así. Mira, mira, Marta. Esta bolsa de víveres. Eso lo mandó un suscriptor. Él está allá en Estados Unidos. Yo sé que es poco, pero le va a servir de mucho. Él no quiere que mencione su nombre. Entonces, le vengo a dejar, le hago entrega a eso. No sé si usted tiene algunas palabras para esa persona. Que él lo va a ver. Sí. Yo se lo agradezco. Yo se lo agradezco. Mi gente. Ya no está pronto. Mi primera colaboración que han hecho conmigo. Sí. Porque menos me esperaba yo esta bolsa. Sí. Yo sé que son los alimentos para mí. Para sostener a este varón. Y yo sé que no sólo para él. Porque en alcance de él, pero yo también. Y lo vamos a convivir. Y yo se los agradezco por esto. Y que Dios ahí sí que, que no sea sólo para hoy. Y que Dios siempre siga poniéndose en sus corazones. Esa ayuda. No siempre para, para nosotros. Más que todo. Y que son mis palabras. Bueno muchachos, no olviden suscribirse al canal. Dale click en la campanita para que le den notificaciones de cada video nuevo. Estamos en Facebook y en Instagram. Como ElPagoChapin. Y el número de Whatsapp es 502-5910-5205. Dios de Cielme. Dios ahí ve. Dios de Cielme. Dios de Cielme. Así con la mano. Dios de Cielme Dios. Dios. Dios.